Chud ¿Por qué ya no me llamas milady? Es que ya no me gustas Lo siento Está bien He dejado de amarte Un comet por Leviana Doblado por su servidor sin vergüenza Con la colaboración de Hippie Horse Ya saben, el link del creador del cómic Así como el canal de Hippie Queda abajo en la descripción Disfrútenlo No es nada que mi gatito y yo no podamos manejar ¿Verdad? Pongámonos en marcha Chud ¿Por qué ya no me llamas milady? Es que ya no me gustas Lo siento Está bien No, no está bien Cálmate Marinette Sé sincera contigo misma Por un momento ¿Estás enamorada de Chat Noir? Yo no lo estoy Estás viendo las 10 mejores risas de Chat Noir y sus significados ocultos de Watch Boy Español Y esas son las 10 mejores sonrisas de nuestro héroe de París El momento en que nos robó el corazón Número 3 Respetar la privacidad nunca ha sido tu fuerte Tiki Solo estoy diciendo que podría haber algo de autorreflexión por tu parte Sobre qué hay que reflexionar Él ya dijo que se desenamoró de mí Además Incluso si le gustaba de nuevo Es como si pudiéramos simplemente No pudiéramos estar Así que como sea No voy a ser el ridículo delante de un tipo que no sé si gusta de mí He superado a Adrien Y superaré a Chat Y todo estará bien Seremos compa amigos ¿Qué? Eso es por parte compañeros Parte amigos Amigos que son muy cercanos Pero también profesionales al respecto Interesante No puedo decirle por qué lo he rechazado Así que probablemente sienta que me estoy burlando de él Ahora Pero lo haré bien Y entonces seremos compa amigos Super geniales y profesionales y... Y tú estás sonriendo ¿Por qué estás sonriendo Tiki? Por nada Solo me preguntaba si los compañeros profesionales Compa amigos Usan fotos de ellos besándose con pantalla y bloqueo Deja de ser bromas Tiki Iba a cambiar eso Obviamente ¿Por qué? ¿Él también lo usa? Marinette Bien, bien Olvídate que lo he preguntado ¿Él me envió un mensaje? ¿Él me envió un mensaje? Siendo guardián y todo eso Hazme saber si te parece bien No No No, 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 no Esto es malo Todavía está molesto No parece enfadado Lo está Está tratando de sonar bien Pero normalmente no envía mensajes de texto así Y suelo usar emojis de gato Pero lo más importante Yo Nosotros Nosotros solo usábamos las patrullas como excusa para pasar el rato Hey, un momento ¿Por qué no le has dado like al video? ¿Qué esperas? Dale like en este pequeño corte Ándale ¿Qué te cuesta? Y comparte el video Para que cada vez seamos más sinvergüenzas ¿Continuamos? Claro Está bien Totalmente bien Agradezco que quieras darme unos días libres Pero estás ahora de chico triste Tú empiezas a apestar más que mis reservas de camembert Plat ¿Estás usando mi calcetín sucio? ¡Qué asco! ¡Estoy cuidando! Me alegro de que te importe, Plat Estoy bien ¿Estás seguro? Bueno Supongo que estoy un poco agotado Sí Me encanta pasar tiempo con Ladywood Pero Ella ha sido difícil de entender últimamente Todo este tiempo se mantuvo rechazándome Pero en el momento que finalmente avancé Ella se vuelve más cariñosa que nunca Estoy empezando a sentir Que todo esto es un juego para ella Y ese pensamiento me da miedo No quiero creer que ella sea esa clase de persona Me due... ¡Qué asco! No creo que lo sea Tal vez le gustaste todo este tiempo Y solo se dio cuenta ahora, chico lindo Bueno Ella me dijo bastante claro antes Que le gustaba otra persona ¿Por qué no puedes ser honesta ahora? Pero la estás dejando de lado Porque me parece que sí lo estás haciendo Enfrenta tus miedos, Adrián Guarda mi calcetín sucio ¡No! Me comeré tus papas fritas con queso ¡No te atrevas! ¡Estás destrozando tu cerebro de modelo por nada! No seas tan amargado Y déjala hacer lo suyo ¡Me voy! Ella es una guardiana ahora Y tiene mucho en su plato Y no del tipo de queso sabroso Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Ella es increíble Y una guardiana responsable también Es solo que... Todo es raro No quiero verla ahora mismo Tampoco hablar con ella sobre este asunto No entiendo de qué te escondes Y ahora cuando dices Y ahora cuando dices que la has superado ¿Realmente la has superado? Yo... Sí... Lo hice Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas Sinvergüenzas Pues traemos un nuevo cómic Ya saben Me gusta que queden larguitos Así que... La siguiente parte tardará un poquito Y como ya escucharon Esta vez contamos con la colaboración de Brenda O Hippie Horse para los cuates Que les dejo su Instagram Y YouTube ahí abajito en la descripción Para que la vayan a visitar Y mandarle un saludito ¿Qué tal? ¿Les gustó el cómic? ¿Qué pasa cuando te das cuenta Que esa persona que siempre te buscó Realmente lo amas? Pero... Ya es tarde Se ha ido En serio Le pasó lo del meme de Ay, no quiero a este vato Me está ruegue y ruegue Se va ¡Ah! ¡Lo amaba! En serio Es el meme Me gustó el cómic Pero es el meme ¿Por qué? ¿Por qué arruinó lo bonito? ¿Por qué? No puedo dejar de hacer chistes En fin Vamos con los suculentos saludos Y ahora sí Eso es todo Ya sabes Si el video te gustó Suscríbete al canal No se te olvide De seguir mis redes sociales Recordando que tengo Facebook, Twitter Instagram Y hasta TikTok Así como mi canal secundario Infectados También recuerda Que te dejo abajo El link del creador del cómic Así como el canal De Hippie Horse Para que les vayan a echar un ojito Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos Recuerden que los quiero Y las quiero mucho Bye